Música Aquí en el torno de Espíritu es un clásico y muchas veces uno dice que es un partido amistoso pero a la hora de salir a la cancha sabemos lo que significa un clásico para los jugadores y seguramente va a ser un partido muy lindo, esperemos que la gente disfrute y que el equipo sigamos haciendo cosas importantes. Bien, creo que hicimos cosas interesantes, como ustedes vieron que el equipo por ahí llevó un buen tiempo de valores y ahora nos dio un poquito pero bueno, ahora estamos pensando, estamos en la preparatoria y estamos intentando acoplarlo a la realidad. Música 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 Música